Bueno, pedimos a las autoridades la apertura inmediata de los centros deportivos, no para después del día 8 que tenemos la mesa del deporte, sino para el próximo lunes, sin falta, porque nos han empujado al precipicio y nos tienen que poner una cuerda para salir del precipicio. Bueno, pues vamos a estar 68 días cerrados, el mayor tiempo en cualquier comunidad autónoma, con cero ingresos, sois conscientes que el sueldo que se tiene en los ERTE no da para mantener a la familia y muchas empresas van a desaparecer. Calculamos en un 30% la desaparición de empresas del sector del fitness, del deporte. Claro, lo que nosotros queremos es poder abrir con nuestras medidas de seguridad, con los mismos cuidados que hasta ahora hemos llevado, porque hay centros que no son de primera necesidad, que no tienen las medidas de seguridad y están abiertos. Entonces es muy doloroso y muy frustrante para nosotros, que estamos pagando nuestros recibos, que estamos esperando, que estamos confiando en que llegue esa luz. Esos 15 días más, 15 días más, llevamos hoy 44 días en las puertas cerradas y otros centros abiertos. Y que tenemos que comer, que pedimos por favor, ya es auxilio, es un SOS, dejarnos trabajar, puesto que no somos el problema, somos la solución. La solución es la solución. La solución es la solución. La solución es la solución.